La crisis de confianza que se vive en el pueblo mexicano hacia las autoridades recuerda la necesidad de mirar atrás y tomar en cuenta figuras presidenciables, honradas como la de Adolfo Ruiz Cortines, de buen entredicho Miguel Alemán Velasco, empresario e hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdés, dijo que el caso de nuestro país no escapa al escenario que vive en otros estados. Respecto a la corrupción, aquí en México, igual que en todas partes, nadie está de acuerdo con su gobierno de alguna manera. En España el presidente se tardó un año para ser presidente, en Venezuela no está de acuerdo todo el pueblo, en Colombia ganaron la paz y sin embargo el pueblo no estuvo de acuerdo. En Brasil los tienen también con problemas, problemas, en Inglaterra se separaron de Inglaterra, en Estados Unidos no están todos de acuerdo con Trump y aquí tampoco, así que estamos más o menos en lo mismo. Durante la presentación del libro No siembro para mí, que cuenta la biografía del expresidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Alemán Velasco destacó aspectos esenciales que deben estar siempre presentes en la figura presidencial, honradez, visión a futuro y cercanía con el pueblo. Y en México, cuando se reúne con Eisenhower y los demás presidentes de América, en Panamá, el periódico principal de Panamá decía ocho columnas, el único de los presidentes de América Latina y de América del Norte que podría dormir la noche en un banco de un parque es el de México porque no le harían daño. En un momento donde varios gobernadores, así como el mismo presidente de la República, se han visto inmiscuidos en escándalos de corrupción, Miguel Alemán prefirió guardar mesura al mero estilo de aquel al que dedicó su obra. ¿Pero si se debería rescatar un poco esto que usted planteaba, la honradez? Me dice con quién, yo lo apoyo. A decir de Miguel Alemán, se debe de conocer a fondo la historia y así rescatar aquellas anécdotas que han marcado la pauta en los gobiernos para tratar de emularlas. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Rafael Hernández.